Nos fuimos a probar unos taquitos ahogados estilo Guerrero en la calle Pericón número 208 Colonia Mirabal Cuerrabaca Morelos Y mira nada más como los preparan con su salsa, col, crema, queso, rabanito y un huevo duro completo Nosotros nos pedimos el paquete llenador en tan solo 45 pesitos y también nos pedimos un vaso chico de chilate en 30 pesitos Bien rico, bien refrescante, el vaso llenador tiene 5 tacos dorados, tu huevo entero en tan solo 45 pesitos También tiene el sencillo en 30 pesos y el tradicional en 35 pesos Ahora sí que la verdad te recomiendo que de una vez te compres el llenador porque están muy ricos, están muy sabrosos Siento que la combinación perfecta, 5 taquitos ahogados con tu chilate y vamos a probar los taquitos con esta salsita Que desde que la vi dije a ver, a ver, a ver esto como que va a saber bien picoso y la verdad sí estaba bien picoso Me di una buena enchilada, se la recomiendo bastante pero el chilate lo solucionó Me di una buena enchilada, se la recomiendo bastante pero la gente tiene que ir a ver, 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 a